El Senado le pide a Boric que solicite a la CPI la detención de Maduro. Presentado por los senadores Felipe Kast, del Partido de Evolución Política, Evópolis, y Francisco Chauan, de Renovación Nacional RN, el proyecto de acuerdo fue aprobado por mayoría simple con el apoyo de 21 senadores y sin que hubiera votos en contra o abstenciones. El Senado chileno aprobó el martes por la noche un proyecto de resolución que pide al presidente Gabriel Boric elevar al fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, una orden de captura en contra de Nicolás Maduro, por graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. No es posible ignorar el sufrimiento de miles de víctimas por causa de persecuciones de distinta índole ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela durante años y en especial por la persecución sufrida por miles de víctimas tras el evento electoral presidencial realizado el 28 de julio del presente año, entre los que se encuentran grupos especialmente vulnerables como lo son las niñas y niños, adultos mayores y mujeres, dice la propuesta. Presentado por los senadores Felipe Kast, del Partido de Evolución Política, Evópolis, y Francisco Chauan, de Renovación Nacional RN, el proyecto de acuerdo fue aprobado por mayoría simple con el apoyo de 21 senadores y sin que hubiera votos en contra o abstenciones, según la página web del Senado. La petición dirigida a Boric, quien ha calificado de dictadura al régimen que encabeza Maduro, señala que es deber de un Estado con compromisos internacionales el denunciar y pedir medidas, cuando tiene, frente a sus ojos, crímenes y atrocidades tan brutales como las cometidas en la República Bolivariana de Venezuela. Por ello, pide al jefe de Estado que presente una solicitud al fiscal de la Corte Penal Internacional para que se eleve la orden de detención en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Las autoridades de Venezuela son objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad. En 2023, la CPI rechazó una apelación del régimen venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el Tribunal Internacional complementa la justicia del país, no la sustituye y solo puede intervenir si el Estado no investiga. En marzo pasado, la Sala de Apelaciones dictó sentencia contra el recurso venezolano, lo que autoriza a la CPI a continuar la investigación.